Constantemente, el gobernador del estado, Miguel Márquez, el presidente municipal, Ramón Lemus, las autoridades y todo lo demás, nos venden la idea de que será la empresa ferroviaria la que ayude a terminar el ferroférico. Pero aquí estamos, dígame, porque yo me hago esta pregunta, si hay tan buena disponibilidad de la empresa ferroviaria Kansas City para poder terminar el famoso ferroférico, ¿cómo es posible que a más de un año en que se hacen gestiones para poder cruzar estas vías del tren viniendo por el eje sur oriente y tomando para salir a la glorieta de los fundadores, o lo que antes era una glorieta de los fundadores y que ahora se está acabando? Vea usted, voy a tratar de caminar para que tome usted idea de cuántos metros son los que se requieren para poder cruzar y para poner en marcha el verdadero eje. Aquí lo tiene, ya estoy sobre las vías del tren. ¿Cuánto necesita? A ver, ¿cuánto? Entonces no hay disponibilidad de la empresa Kansas City y por lo tanto, usted y yo nos podemos sentir engañados con la demagogia de que ahora será la empresa Kansas City y Ferromex las que pongan el dinero para poder sacar las vías del tren o el llamado ferroférico como lo conocemos usted y yo. No pueden, no conceden poder pasar estas vías y nos dicen que van a poner millones y millones de pesos para poder terminar con el ferroférico. Creo que suena a ridículo.